¿Qué es el festival de Raful Crayen Sánchez? Hoy se cumple 106 años del atalicio del compositor de la herencia, Raful Crayen Sánchez, el criquero de la herencia. ¿Qué nos podría decir? Cuéntanos una historia breve, si lo conociste, conviviste con él. Yo solamente me acuerdo, hasta en 1939, 1937, yo tenía 6 años y estaba cantando en el bar Paco con su conjunto de los cumineros de Raful. Estaba cantando algunas canciones, yo estaba chico, estaba cantando Raful Crayen, el compositor tasqueño, pero yo, chico, no me di cuenta, pero estaban cantando magníficamente bien. Los cumineros de Raful acompañando a su hermano, Raful Crayen Sánchez. ¿Tú crees que la música pueda morir algún día de Raful? La música de Raful Crayen nunca va a morir, va a permanecer para todo el tiempo, para toda la vida, en el corazón de los tasqueños. La música de Raful Crayen Sánchez La música de Raful Crayen Sánchez Su hermosa iglesia es el orgullo de final. La música de Raful Crayen Sánchez La música de Raful Crayen Sánchez, la música de Raful Crayen Sánchez, la música de Raful Crayen Sánchez. El reconocimiento dice lo siguiente, Raful Crayen Sánchez, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Cartasco y el Comité Organizador del Cuarto Festival de Música Popular, Raful Crayen, Otorgan el presente reconocimiento a Arturo Villela Hernández como un homenaje a su destacada trayectoria artística. La música de Raful Crayen Sánchez Sánchez entrego el reconocimiento y la medalla correspondiente al cantautor Arturo Villela Hernández. Muchísimas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La charna ... ¿Dices que tú vas, te vas? ¿Te vas para poder? ¿Dices que tú vas, te vas? ¿Te vas para poder? ¡Apícamelo amor! ¿Si quieres pela über? Pues me anima a seguir adelante Porque quiere decir que No es fácil hacer un reconocimiento Y mucho menos en su tierra Dicen que nadie es profeta en su tierra Y para que Raúl Crayen Sea reconocido en su tierra Quiere decir que hay elementos suficientes Lástima que ya no está con nosotros Pero Él ha sido profeta en su tierra Usted ya tiene muchos años de dentro de la música Y no ha cambiado su voz ¿A qué se debe? Siempre lo hacemos con justo Y nunca soy cantante Es la gran ventaja Nunca pretendo cantar Simplemente me expreso Como lo siento Nada más Así es No soy cantante Aquí tiene muchos amigos en TASPO ¿Y por qué en este homenaje Vino solo este día Y los años anteriores no ha venido? Lo que pasa es que Yo voy a donde me invitan En días pasados Preguntaba al presidente municipal de Arcelio ¿Por qué no decía Arcelio? Yo fui a Altamirano Porque me invitaron Fui a Chirpanseco Porque me invitaron Fui a La Pehuela Me invitaron Ahora vengo a TASPO Porque me invitaron ¿Cuál es el proyecto de Arturo Villela En la música? ¿Proyecto? Pues que se siga Escribiendo Porque todavía seguimos Escuchando las canciones De hace más de 50 años Y atrás todavía Lo que yo grabé Ya era conocido Entonces ¿Qué pasó con los nuevos valores? Los nuevos compositores El momento que salgan nuevas canciones Si todavía me es posible Hace unos meses Acabo de grabar Con los de Arroyo Grandez Es así como el representante Del presidente municipal Omar Flores Majul El licenciado Víctor Sotelo Ocampo Realizó la entrega De reconocimiento y medalla Y también No podía faltar Las hermosas canciones Del maestro Arturo Villela El licenciado